No te voy a mentir, mi amor, te confisco Te vi mirando desde que entraste a la disco No me mires mucho, que me pongo a disco Mejor hablo a mí, claro Se pego y yo no chisteo El DJ pone perreo Y todo el mundo está en el guay y guayeteo Baby, el día del rodeo Si tú quieres te confisco, ese es mi empleo Y si te pillas la disco Está rondando por mi zona Baby, yo te confisco No me mires mucho, baby, que me arisco No me hables de piquete, que en eso estoy invisto Cómo tú lo mueves, eso es un delito Aquí el dinero llueve, ¿dónde te deposito? Baby Cuidao por donde caminas Si cruzas por mi zona conmigo, tú terminas Te confisco y conmigo te escapas pa' Carolina Por debajo del agua nadie vio, nadie opina Todo el mundo grita huepa Y la disco está encendida Y yo guayándote hasta que salga el día Te confisqué y era lo que tú querías Voy a martillarte como si me dieran regalías Conmigo no empiezas a jugar Miren mucho, baby, que marico No me hables de piquete, que en eso estoy invisto Cómo tú lo mueves, eso es un delito Donde no hayan testigo, donde no hayan testigo Es lo que le gusta Lo que es lo que veo, ay, 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 ay Miki, wow, man indicando Anonymous Woo, what up, whoop, ay Marzo el quejo 55 para las babies You know how we do it Sabes lo que te digo No te voy a mentir, mi amor Never Van indicando Yanka Panda Black La Latin Music, baby Indicando La Latin Music, baby Yap, yap, yap